Esta semana recibimos en el Instituto Mixto de Ayuda Social al señor y la señora Vicepresidenta de la República, quienes hicieron una visita, conocieron las instalaciones y un poco del quehacer de la institución. Parte justamente de la comisión que es encargarme del sector social es para mí importantísimo conocer cada una de las instituciones, su funcionamiento, sus objetivos y a partir de ellos, cuáles son los retos que tienen y la ruta de trabajo. Entonces en esta ocasión nos tocó visitar el INSS, que es una institución insignia justamente cual yo propósito es eliminar una de las grandes problemáticas que tiene el mundo, y en este caso nuestro país no es la excepción, como la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, conocer todos los programas existentes, la planificación que existe para la distribución de los recursos, y sobre todo cuál es el objetivo por el cual se van a seguir trazando rutas a seguir, era para nosotros fundamental. Y esa es, digamos que, en un inicio, nuestra primera intención, en esta primera visita, de hacer este acercamiento y posteriormente continuaremos con parte de los acuerdos en esta ruta de trabajo. Hemos identificado algunas oportunidades de mejora, sobre todo en la centralización de la política social de bienestar social del Estado costaquicense. Pensamos que de esta forma podemos, con el mismo presupuesto, tener un impacto mucho mayor en la pobreza, que desde hace más de 30 años no hemos logrado reducir. ¡Gracias!